Mira, ahí están las encuestas que hoy presenta Rodolfo Ruiz de Opina, Distrito 3, 7 puntos todavía, dice Rigoberto Benítez de Opina, te separan de Silvia Arguello, dice él, nosotros teníamos o hemos tenido acceso a otras cifras. Tony, presentaste una denuncia en contra de Silvia Arguello y de un director de una preparatoria de la UAP, en el que, bueno, pues se hizo ahí una reunión de proselitismo, donde hay una, pues incluso una cierta amenaza del director de esta preparatoria a los maestros, al cuerpo académico, porque dice, bueno, pues acuérdense que el príncipe nos ha echado la mano, y acuérdense que ya viene la renovación de los contratos, y acuérdense que luego no vayamos a tener problemas. Que así como nosotros le pedimos apoyo, necesitamos pedirles a ustedes el apoyo. Pero hiciste la denuncia, creo que solamente Cambio la publicó y ya se perdió absolutamente porque la UAP respondió rápidamente, sacaron ahí un acta de un consejo académico, algo así, diciendo, sí, pues sí los íbamos a invitar a los tres, ¿qué no les llegó su invitación a los otros dos? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Las palomas mensajeras se perdieron. Se perdieron, ¿verdad? Las palomas mensajeras, mi señor Arturo. Pues mira, desgraciadamente, pues es parte de la batalla, ¿no? ¿Pero te invitaron o no te invitaron? No, a mí no me invitaron, hasta apenas, ¿no? Pues ya después de la denuncia, ya después de que haces todo este rollo, porque solamente es un delito hacer proselitismo dentro de estas instancias públicas. Tú lo acabas de mencionar, yo les pasé el video, pues los mismos profesores hacen esa ayuda y ese proselitismo también para que lo repartan los mismos maestros. Pero bueno, ya después de eso, pues ya te invitan. Y ahora sí ya eres invitado. Ahora sí ya te invitaron, entonces. ¿Ya tienes ahí tu oficio? ¿Y vas ahí? No sé, la verdad es que me acaba de llegar ahorita, honestamente, es el once y yo en esos días, pues ya mi agenda está muy apretada. Es el día del mundial. El once es el día del mundial. Exactamente, entonces ya tengo con mi gente, pues obviamente, pues yo hago un recorrido y también para ver el fútbol, tengo la repetición con una gente del mundial, con ciertos líderes, tengo un convivio. Entonces yo ya lo tenía agendado, entonces te lo pasan apenas, entonces yo la verdad no creo que vaya a tener las posibilidades de ir. Estoy agradecido con la invitación, pero pues yo también tengo ahorita labores que hacer y ya las últimas encuestas se verán el 4 de julio. A mí, pues todas estas encuestas que vienen haciendo, pues no sabemos también cuál es el, de dónde provienen, honestamente. Oye, pues mira, a ver si el viernes te puedes venir otra vez, ya no en tu papel de político ni de candidato a diputado, sino bueno, pues alguien que conoce el fútbol muy a fondo, como eres tú, Tony, fuiste futbolista profesional, de hecho, estuviste ahí en las Fuerzas Básicas del Puebla, seguramente el viernes lo vamos a dedicar exclusivamente al tema del mundial, no creo que haya otra cosa en este planeta más que la inauguración del mundial, México contra Sudáfrica, y pues estábamos bien ahorita con las alfombras rojas, si no nos ponemos de acuerdo todos, vemos el inicio del mundial y ya luego nos veremos aquí a platicar. Ah, yo me voy a ir con Rafa, pues te va a dar tus tamales y atole. ¿Tú crees que a Rafa le gusta el fútbol? Por Dios, no, 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 jamás. A él le gusta la serie mundial, le gustan los Knicks de Nueva York, la NBA, este, los, ¿cómo se llaman los de Nueva York? Pero a todos también nos gusta eso, ¿no? ¿Eh? A mí el béisbol no me gusta, fíjate, me da mucha hueva, así como. Y el americano tuve una época, el americano tuve una época, y el básquet, la verdad. A mí el básquet es el fucho, el fucho es el fucho. Ayer lo platicábamos con el escritor poblano Jaime Mesa, que es nuestro enviado especial al mundial, decía, fíjate, tiene una teoría interesante, él dice que el fútbol nos cautiva a cualquier clase social, ya sea Selena Salvaje, sea Don Ricardo Gali, sea Arturo Rueda, sea Rafa Moreno Valle, sea Saber López Obrador. Todos somos iguales, mi querido Arturo. Porque es una especie, dice, de réplica de la vida, porque es un modelo de frustración, ¿no? En el fútbol intentas llegar, 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 y solamente una o dos veces la metes, ¿no? Pero todo lo demás es un intento frustrado permanente, ¿no? Así como a veces es nuestra vida, ¿no? Correcto, mi querido Arturo. Parece que eso es lo que nos... Oye, pues es una teoría interesante. Sí, sí, me cautivó. ¿Viste ya el comercial de Javier Aguirre? Ah, el de Iniciativa México. Sí, sí, sí. A mí me pareció una basura ayer lo de Iniciativa México, la verdad. Pero el comercial de la selección, de Javier Aguirre, no nada más del mensaje que da la selección mexicana, de pasar del sí se pudo a allá se pudo. A mí me parece eso, Melcocha Barata, la verdad. O sea, este país tiene problemas más serios. Entonces, porque además, ¿sabes qué? El tipo Aguirre, yo no tengo nada contra él, me parece un buen entrenador, me parece que triunfó en España, lo hizo muy bien. Pero el tipo no tiene credibilidad para dar mensajes de México, ¿sabes por qué? Porque su familia ni siquiera vive en México. O sea, él es el entrenador de la selección nacional, su familia vive en Miami, y además, él dijo en una entrevista en España, que en cuanto se acabe el Mundial, él achingará a su madre de este país, porque es un país jodido, que no tiene futuro, y que él se regresa a entrenar a España. Entonces, ¿qué tipo de credibilidad puede tener Javier Aguirre para dar ese tipo de mensajes sobre México? Eso sí lo voy a descontar. Y el tipo, pues ya dijo, este país está jodido, yo no quiero tener nada que ver con este país, yo me regreso a España en cuanto se acabe el Mundial, y ahí se ve. Y mientras es entrenador de la selección nacional, su familia vive en Miami, ¿cómo le vamos a creer a un tipo que dice eso? Y no me meto con su faceta de entrenador, me meto con su faceta de motivador nacional, exclusivamente. Mira, mira, ¿qué pasó? ¡Órale! Es el final alternativo de Rosa Salvaje. Mira, a ver. Es el final alternativo. Sí, claro. Va a quemar la casa. Con un serillo. Para impedir que Ricardo y Selene sean salvajes. Digo, sean... Salajes. Que hagamos salvajadas. Salvajes ya eran. Que hagan salvajadas. Pero va a impedir que sean felices, porque va a incendiar la casa. Mira. ¿Y quién le va a defender? No, esa era como su aliada de siempre. La gata que estaba con ella siempre. ¿Y ese ya nada? Mira, ¿qué pasó? Mira. ¡Un serillo! ¡Aaah! ¿Dónde está tu pandilla, Selene, para que te ayude a rescatarte? Te la echaste todo. ¡Ácido muriático! Te la echaste todo, ¿verdad, Gonzalo? Sí, te la echaste. Pues mira, es que era una época en la que se estaba jugando el Mundial de Fútbol. Era la época en la que se había ocurrido el terremoto en 1986. Mataron a mi aliada. Es correcto, claro. En 1986, y era la época en la que, lo platicábamos hace rato con las alfombras rojas, pues la verdad, las temáticas eran mucho más arriesgadas que las de hoy, por ejemplo. Hoy, la verdad... ¿No veías novelas? No, nunca vi novelas. No, este güey era deportista profesional. Sí, yo lo vivía jugando en la calle de fútbol. Sí, él estaba en la calle jugando con sus amigos en tirachinas y no sé qué. El puma, el puma. Lobe, el alfalfa, el zanahoria, el bofles, el alfalfa, el alfalfa, el bofles, el alfalfa. Mira, como Ricky Ricón, ¿te das cuenta? ¿Cómo crees? Tenía su pandilla de amigos pobres con las que jugaba fútbol en el terreno baldío. Y su papá le gritaba, ya, Tony, carajo, deja esos jodidos, no vas a llegar a la tabla. No, ¿cómo crees? Claro que no. Y ya gritaba, bofles, al zanahoria. Mi suegro es un tipazo. Al contrario, siguen siendo mis brothers toda la vida. Al bofles, al zanahoria. A la alfalfa. Siguen siendo mis brothers. Que no lo conocen. Ya Tony Gales se está acordando del mofles y del zanahoria, güey. De sus amigos pobres que tampoco tenían. Cuando no tenían para comer. Que no tenían. Y entonces él les regalaba los balones para que pudieran jugar ahí. No, claro que no. En el terreno baldío. No, bueno, no era tanto. Son vidas paralelas, tienes razón, Jonadá, fíjate. Uno tratando siempre de ayudar a los pobres. Y la otra tratando siempre de acercarse a los ricos. Gracias, Tony. Nos vemos el viernes, si puedes. Si tienes tiempo.